Vamos a ver, tiene un procesador de 3 GHz, es una dual core, entonces es una computadora muy rápida de procesador, tiene 4 GB de memoria, tiene combo DVD, lector de tarjetas, puertos de sonido enfrente y como lo decía Jorge también una pantalla de 32 pulgadas, me imagino que 32 pulgadas es como donde está el botiquín hasta donde está el CPU. Entonces, una de las, de lo que nosotros queríamos hacer era de que, como lo decía Jorge, que si había alguna publicación, se lo hizo con el profe Otto que ha mostrado algunos videos especialmente en química, en física, a veces necesita material audiovisual, entonces lo podríamos hacer de esta forma. Esa ha sido nuestra forma de pensar como hacerlo, entonces también para que los compañeros vayan buscando alguna información, especialmente en videos, que puedan ayudarnos a desarrollar nuestras técnicas en las diferentes áreas. También sabrán, especialmente los de computación, que nuestro router se quemó, que no tenemos acceso a internet, entonces tenemos este switch inalámbrico, este router que nos va a servir para que tengamos nuevamente internet en todas las computadoras. Así que esto ha sido entonces chicos y vamos a estar pendientes de nuestra televisión. Gracias. Gracias.